Amigos de BPI TV, muchas gracias por el contacto. El día de hoy nos encontramos en el sector Los Ausales, en donde se ha convocado a una reunión de diferentes voceros de las comunidades para que ellos comenten sus problemas, pero no solamente para que se comenten los problemas, sino también para que se propongan soluciones. Vamos a escuchar las declaraciones de la señora Carmen Balsa, quien es la vocera de la comunidad de Santa Ana Norte, para que ella sea quien nos comente los problemas que tiene su comunidad. Efectivamente es así. No estamos exentos también de toda esta problemática de los servicios públicos. Dentro de eso, pues bueno, el agua, donde sabemos muy bien que producto de la electricidad, pues los bajones, altos y bajos, y aparte de eso los apagones, pues muchas veces no hay ni agua. Sin embargo, sabemos que es producto también de la electricidad, donde nuestros vecinos prácticamente sufren día a día en los daños en cuestión de los aparatos eléctricos, lamentablemente. También el gas es insufrible. Prácticamente todos los vecinos están padeciendo también en cuestión del gas. No llega el día donde prácticamente tienen que cocinar en leña y con las cocinitas eléctricas, pero podemos comprender que la electricidad también falla. También en Santa Ana Norte, en la calle 2, tenemos un hueco de hace como cuatro años, donde está socavando el agua, producto a la descarga de aguas lluviales y conjuntamente que se rupturó la quebrada Bellavista, donde hemos ido a varias instituciones y bueno, lamentablemente nos han dicho que no hay recursos, pero nosotros creemos honestamente que comúnmente se hacen las cosas, aparte de eso es voluntad. No hay dinero, pero tiene que haber una voluntad, ¿verdad?, para hacia las comunidades. Dios quiera que cuando esto socave completamente la avenida no vaya a haber ningún herido ni un muerto. Lamentablemente en nuestro país, hasta que no suceden las desgracias, aquí no se pone prevención. Entonces llamo a la Alcaldía Libertador y a la Gobernación del Estado para que unamos esfuerzo para que podamos seguir adelante y bueno, no vaya a pasar cosas mayores. Aparte de eso, pues bueno, el aseo ya prácticamente logramos, ¿verdad? Inclusive el Libertador pues hace también, bueno, lucha día a día en cuestión para que se mantenga la recolección de los desechos sólidos, donde prácticamente hemos logrado que miércoles y sábado pasen los compactadores, ¿verdad?, en la recolección. Bueno, aparte de eso, nosotros en el norte tenemos el reciclaje mensualmente, donde enseñamos a la comunidad a que tenemos que dividir la basura, ¿verdad?, lo que son los desechos orgánicos en cosposteros, ¿verdad?, y para los animales en este caso. Inclusive, bueno, los plásticos, aluminios, cartones, aluminios, latones, pues también aparte, donde prácticamente el centro de acopio es la Escuela de la Salud P. Contreras, donde lo que se hace de ahí, ¿verdad?, de los insumos, el incentivo, pues queda para la escuela, para algún gasto que tenga nuestra institución. Ok, muchísimas gracias por las declaraciones. Ahora también vamos a conversar con Andrea Hernández, quien es representante de Uniandes, para que nos comente más acerca de esta propuesta que tienen de reunir precisamente a los voceros, como la señora Carmen Balsa. Muchas gracias. Sí, desde el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas, la gente propone que es una iniciativa del Grupo Social CESAP en 14 municipios de Venezuela y que desarrollamos en Mérida a través de Uniandes. Tratamos de crear una plataforma que se promueva la participación ciudadana y corresponsable, desde diálogos despolarizados, donde las personas que hacen vida activamente en sus comunidades puedan visibilizar también sus problemas, pero también las propuestas que tienen para solucionar cada una de estas inconvenientes y las fallas de los servicios públicos municipales. Entonces, a través de los diferentes conversatorios, diálogos despolarizados, actividades como talleres, foros, y este tipo de reuniones encontramos a diferentes vecinos del municipio de Libertador para que visualicen esto, especialmente a través del grupo de veedores municipales, donde participan diferentes personas atacando diferentes problemas de las comunidades. Ok, muchísimas gracias. Amigos de BP y TV, esas son parte de las declaraciones con respecto a los problemas que se presentan en algunos municipios del Estado de Mérida, pero también las soluciones y proyectos que buscan precisamente agrupar a todos los voceros de estas comunidades para que se puedan realizar soluciones y no solamente sea la exposición de problemas, sino precisamente también una lluvia de ideas con respecto a las soluciones que pueden tener. Esa es la información que nosotros tenemos y con esto despedimos este contacto informativo reportando desde el Estado de Mérida, José Rojas, BP y TV. ¡Gracias!